Marionetas Almas de guerrero, espíritu y mente Yo me fui en la cara Por eso todo tiene un arma Si te dispara Si te interesa invocarme nadie los paga A nadie le interesa lo que pasa Y la abogación por eso Si fue lo que iba a tratar de mi corazón Mapuche pelear yo con lo que le pertenece El estatus viene en la tierra y gana con crece No viene a mi gente después del desastre No descansaré hasta que te aplaste Ojo yo chileno en mi corazón de minero Un guerrero que es más fuerte que el acero Tú vives de mentiras Cometes y olvidas Nadie te cree nada Yo creo que te diga nada Tú vives de mentiras Cometes y olvidas Nadie te cree nada Yo creo que te diga nada Yo creo que te diga nada Yo no les creo Se pasean y candidatían Es lo peor En elecciones Ojalá nos salen del ejido Nunca los veo Promesas que dan inconfusas La gente sufre Ellos reciben su suelo Aunque no cumplen No van a terreno No van al Congreso No van a la tele No van a la tele No se hacen los lesos Hablan de los presos No van a la tele 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 Tú vives de mentiras, cometes y olvidas Nadie te cree en nada, anda, no veo el punto y nada Tú vives de mentiras, cometes y olvidas Nadie te cree en nada, no veo el punto y nada No tengo este ejemplo, pero a camino Ya sabes que es el enemigo Quieren verte mal, que sí, casi cuando todos casan No los escuches, que no tengo sed A la ignorancia, ellos te inducen A los actores, a cada decenadores Pero si somos verdaderos actores Es el primer, todas las soluciones Son sus ilusiones Golpean tu puerta al evitar las elecciones Cuando los necesitas están de vacaciones Trabajadores, ciudad, vuelven el país Y tú solo eres un infeliz En un arte de mentiras, te ahogarás Una muñeca fuerte, lo cometece Tú vives de mentiras, cometes y olvidas Nadie te cree en nada, no veo el punto y nada Tú vives de mentiras, cometes y olvidas Nadie te cree en nada, no veo tu mirada 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 4 1 1